Bueno, yo soy Juan Miguel Gutiérrez, toda mi vida me he dedicado al audiovisual. En estos momentos estoy jubilado, pero hace unos años me he dedicado a hacer productos diárticos para la enseñanza de los que era adultos. Y, bueno, desde que estoy jubilado, pues hago documentales. Bueno, la asociación empieza a surgir en Vizcaya por el interés de, en principio, de un afectado y que va moviendo y se crean en Vizcaya. En Guipúzcoa se estaban empezando a dar casos y venían desde Vizcaya a asesorar para hacer las acciones que había que llevar. En primer lugar, presentarme Jesús Uzkudum, afectado del amiento, aunque de momento no tengo síntomas. Pues tragué bastante amiento trabajando de mecánico de mantenimiento en Pedro Rebozo de Hernán. Y, posteriormente, he sido responsable de salud laboral de comisiones obreros en este momento jubilado. Y comprobé, pues, compañeros, conocidos, que enfermaban con el amiento que quedaba absolutamente oculto. Uno de los problemas que tiene el amiento es que tiene, bueno, el amiento y su influencia al mesotelioma, que tiene un periodo de incubación muy largo. Estoy hablando de 30 años, de 40 años, ¿no? Entonces, claro, algo que se te ha metido en el cuerpo hace 40 años, bueno, suele ser a veces difícil de precisar dónde lo has podido agarrar, ¿no? Con respecto a las empresas que producen el amiento, nuestra legislación en estos momentos prohíbe el amiento. Pero ya se certificó de que el amiento era absolutamente dañino, a nivel de documentos oficiales, etc., en épocas bastante anteriores. No recuerdo exactamente la fecha. En los años 40. En los años 40. Y, inclusive, antes había ya informes y sospechas muy serias de que era malo. Pero las empresas que producían el amiento lo ocultaron durante largo tiempo eso. Y a veces se decía, bueno, es malo el amiento azul, pero es bueno el amiento blanco. Mentira. El amiento azul puede ser más dañino, pero el blanco también lo es, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que estamos viendo es que en países como Austria y Alemania y cosas de estas que en la legislación, bueno, en los productos que sacaron después de que prohibieron el amiento, en el que te pedían un certificado en que estaba exento de amiento, por ejemplo, juntas para los motores, que tenían que soportar calor y todo esto, hoy en día, ya como es una cosa habitual, ya no se pide el certificado y está volviendo otra vez a entrar. Juntas que vienen de China, que no está prohibido el amiento en China, que vienen de China, están volviendo a entrar con amiento. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Gracias.